Horóscopos de hoy, horóscopos de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Como siempre, les deseo que hoy sea el mejor día de su vida. Feliz miércoles de Mercurio, de comunicación, luna creciente en Aries. Andaremos inquietos, divertidos, ocurrentes, muy iniciadores, con mucha iniciativa, con ganas de hacer cosas nuevas y diferentes. Pues es muy buen día para iniciar algo de lo que traigas en mente. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Aries, es momento de sembrar, 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 porque vas a cosechar y bien. No te inquietes ni te desesperes por las situaciones que has estado viviendo. Eso simplemente se llama crecimiento, maduración y aprendizaje. Vamos a arreglar la comunicación, mi querido Aries, en el hogar, para los Tauro. Todas las de ganar, todas, 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 en lo físico, mental y espiritual. Qué bonitos aspectos tienes, Tauro. Para las cuestiones personales, familiares, hogareñas, laborales y económicas, estás muy bien con cinco estrellas. Para los Géminis, pon las cosas en la balanza, guarda el corazoncito en un cajón, no exageres los acontecimientos, quítate los lentes oscuros, ponte los lentes color de rosa y échale pa'lante, mi querido Géminis. Tú sabes cómo hacerlo. Bueno, aprovecha luna creciente en Aries. Te ayuda muy bien porque te llevas tú muy bien con los fuego. Así que aprovecha esa energía. Para los cáncer, justicia marcada para ustedes. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Todo lo relacionado con convenios, contratos, acuerdos, juntas y negociaciones se marca favorable. Leo, la Rueda de la Fortuna está totalmente a tu favor. La casa de la profesión y del dinero se marca muy bonito. Entonces, es un muy buen momento para pagar alguna que otra deuda o para recibir un dinero o para arreglar situaciones financieras. Para los Virgo, tus cambios económicos también se marcan muy favorables. Sé perfectamente bien que con Virgo es ordenado, meticuloso, maneja muy bien los egresos, los ingresos, los números. Pues aprovecha este mes de noviembre y diciembre que son muy buenos porque vas a tener ingresos extras que te convienen para los próximos meses. Tal vez iniciar algo por tu cuenta. Para los Libra, pasión, entrega, amor, empatía, compromiso. Estás muy feliz, muy contento, con muchas ideas. Escríbelas todas para que las empieces a plasmar las próximas semanas. Para los Escorpiones, no te tomes las cosas tan en serio, mi amor. Sé que tienes muy buena memoria y hay momentos en que hay que trabajar definitivamente no con el olvido porque no olvidamos, pero sí perdonamos. Trabaja con el perdón, perdona, pide perdón, acepta el perdón de alguien porque eso te va a dar espacio a todo lo nuevo. Para Sagitario vienen muy buenos cambios en tu vida laboral y patrimonial. Si estás en búsqueda de un cambio de casa, una remodelación o arreglar situaciones financieras o crediticias, se marca favorable. Capricornio, la providencia está contigo. Tú eres fuerte, poderoso, capaz, íntegro. Recuerda quién eres. En el momento que tú estés en una junta, evento, reunión, lucha por lo que te corresponde, por derecho de conciencia. Pon una sonrisa en los labios, pon las cartas sobre la mesa y avanza, mi querido Capricornio. Para los Acuarios, todo lo que se siembra se cosecha. Ya ha sido un año de muchas siembras, mi querido Acuario, ¿verdad? Bueno, ya empieza la cascada de cosecha muy positiva. Desde ya todo lo que se inicia esta semana y la siguiente, no va a haber ni quien te pare y para mis piscis. Introspección, meditación, análisis de conciencia, diario de los sueños, quién soy, qué quiero, a dónde voy, van a ser tus preguntas en este día. Y te va a ayudar muchísimo a hacer un autoanálisis de qué quieres y a dónde vas. Quédate con nosotros. Aquí en hoy, yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una, vive hoy, hoy, hoy. Sueña hoy, 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 baila hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cintura.